Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se van a paro nacional de labores hasta el 24 de octubre. Así lo dieron a conocer los diversos tribunales y juzgados que votaron a favor de suspender las actividades. Miles de manifestantes en países árabes expresan su indignación por el bombardeo que dejó 500 muertos en un hospital de Gaza. Por su parte, el ejército israelí rechaza las acusaciones y atribuye el ataque a un lanzamiento fallido de cohetes de la Yihad Islámica, que es un aliado del grupo Hamas y califica las acusaciones de mentiras. Jenny Hermoso volverá a vestir la playera de la selección española tras la polémica con Luz Rubiales. La delantera del Club Pachuca de la Liga MX Femenil aparece en la lista de la seleccionadora Monse Tomé. La convocatoria sería para afrontar a las selecciones de Italia y Suiza en la National Gi que se jugará a finales de mes. Cristiano Dan, Raúl Alejandro, Karim León y Bizarrap son algunos de los artistas que se presentarán en vivo para la gala de los Latin Grammys que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España.